Bienvenidos a los resultados de la lotería del sábado 14 de octubre del 2023. Continuamos con el premio mayor y el número ganador es 9, 2, 5, 1, serie 1, 5, 0. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados.